Solamente lo que perpetúa este modelo es lo que se incentiva y todo lo demás se ataca. Se ataca, por ejemplo, desde la escuela, se ataca la pintura. Cuando yo entré a la escuela era un ataque frontal a ciertos tipos de expresión artística. ¿Estaba completamente dirigido el pensamiento y la ideología y la formación de los estudiantes? Pero totalmente, o sea, totalmente. Mucha gente entra a la institución queriendo pintar. Hoy terminan siendo gente que hace video. ¿En qué escuela estuviste, Javier? En la Esmeralda, Escuela Nacional de Escultura, Pintura y Grabar. ¿No te deseaban ni a pintar, ni a grabar, ni a escultar? Puta, no. O sea, no. Yo cuando entré ahí, afortunadamente ya tenía años pintando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.